¡Ahí te va a hacer la posta! Pero la gente, ¿qué pasa? Porque no la asunto, ¿eh? A ver, a ver, ¿cuchan a la pico? ¿Cómo te vas? ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí, sí! Los que están en el piso los puedo escuchar. Y los que están ahí arriba también. ¡Ah! ¡Ahá también! ¡Ah! ¡Oh! ¿Y qué pasa con la pica? ¿Verdad que están listos? ¡Ah! ¡Otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué es eso aquí acá de Kaila! ¡Vamos, la niña! ¡Sí, leo! ¡No te grabaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ohio! ¡Eh, eh, eh, ve, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Nos! ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me ayuda a todos! ¡No so pierwszy, nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué ruido, ruido, ruido! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡No te quites! ¿Y el ruido, ruido, ruido? ¡No te quites! 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 ¡No te quites!